¿Sabes cómo reaccionar frente a una situación de emergencia, una caída, una fractura, una herida o reanimar a alguien que lo necesita? ¡Suscríbete al canal! ¡Anímate a participar de la pasantía Vacacional de Salud Sueña a una Vía Salpar! Donde aprenderemos cuidado de heridas, primeros auxilios, trauma, higiene de manos y reanimación. Esta pasantía la realizaremos en la Institución Universitaria Salazar Herrera. Para mayor información e inscripciones comunícate al 460 0700 o en la página web www.iush.edu.com. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!